Estoy con Rosa y María José de Top Queens Aranda de Duero. Hoy hemos inaugurado aquí su boutique y bueno, acabamos de finalizar ahora que no sé si son las 11 de la noche, no sé qué hora es, pero hemos tenido que cerrar la puerta, ¿eh Rosa? Para que no me entregué. Bueno, chicas, contar el exitazo de vuestra tienda. Pues muchísimos más de lo que nos imaginábamos. Es que ha superado nuestras expectativas, pero una barbaridad. Hemos cerrado la puerta a lo que tú dices porque si no, seguiríamos con muchísima gente. De hecho, tenemos a muchísima gente en el escaparate, mirando. Es cierto, están ahí con la cara pegada al cristal. Pero bueno, había que cerrar que mañana más. Mañana más y mejor. Bueno María José, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo has vivido? Pues al principio un poco nerviosas. Estábamos por saber un poco cómo iba a resultar toda la inauguración, pero muy contentas. Ha venido mucha gente, estaba todo el mundo muy contento, les ha encantado, la tienda ha quedado preciosa. Y nada, se han cumplido mucho más que las expectativas que teníamos de cuando hemos llegado. ¿Qué opináis sobre la colección? ¿Cómo la gente se ha tomado? ¿Cómo ha aceptado la colección? ¿Los colores? ¿Las piezas nuevas de la primavera? Bueno, pues en principio nadie se creía que tuviese el precio, que iba a tener el precio de 25 euros por cualquier artículo. Los zapatos, los bolsos, la gente estaba encantada. Y nada, es que ha venido tantísima gente que yo creo que no hemos podido atenderlos a todos perfectamente porque era impresionante. Ha sido espectacular la gente que ha venido. José, pues nada, ya habéis abierto las puertas. Ahora nos falta saber que digáis dónde estáis y qué horario tenéis. Pues mira, estamos en Aranda de Duero, en la calle Boticas número 3, al lado de la iglesia de Santa María. El horario que tenemos es de lunes a viernes, por la mañana de 10 a 2, por la tarde de 5 y media a 8 y media. Y los sábados también por la mañana estamos abiertas desde las 10 hasta las 2. Muy bien, pues nada, chicas, enhorabuena, bienvenidas al grupo, estamos encantados, lo hemos pasado muy bien. Miriam y Santi han estado en montaje, el resto del equipo y bueno, nada, daros la bienvenida y muchísima suerte. Gracias y genial, los chicos de montaje, genial, genial, genial.